Nos hace favor de acompañarnos en el estudio de visión informativa Rodrigo Bustamante, director de Simpat. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de presentarme aquí con tu auditorio. Pues manejando parques temáticos, nos damos cuenta, Rodrigo, de la necesidad enorme que hay de áreas verdes, sobre todo en ciudades como Tijuana, en donde la sequía dura mucho tiempo, después llegan estas lluvias intensísimas que acaban con todo. Ahí empiezas a determinar qué es lo necesario para mantener los parques. Bien, sí, fíjate que en este caso, en el Parque Morelos sí tenemos varias áreas que tenemos que rescatar y volver a poner verdes de alguna manera. El costo es muy alto, es bien fácil deteriorarlo y es bien alto el costo para poderlo recuperar. Estamos hablando que una hectárea tiene un costo aproximadamente de 600 mil pesos. Esto quiere decir en poner pasto, poner semilla, la tubería adecuada, volver a regenerar la tierra, moverlo y poderlo restablecer. El parque tiene una extensión de 45 o 50 hectáreas, en las cuales 40 son parte del área verde. Hay un proceso en la República, en el Congreso, en el que están buscando una ley general del cambio climático. Esto es, se habla de que las instalaciones de las industrias generan una cosa que se llama huella de carbono. Esto quiere decir que esta maquiladora, vamos a decir, en mil metros cuadrados, tuvo que talar, aunque ya no los taló, pero tuvo que quitar áreas verdes de esos mil metros. Entonces, se hace un estudio y se calcula cuál es la dimensión que tiene que recuperar. Entonces, ellos o bien lo pueden recuperar en áreas como el Parque Morelos o nosotros estamos buscando asesorarlos dónde pueden llevar y que haya condiciones de que tengan suficiente agua, de que pueda haber instalaciones. Se puede hacer para poder extender esas huellas de carbono y establecer esto. Ahorita es un proyecto de ley, pero estemos esperando que pase este proyecto de ley para poder fondear este tipo de proyectos y poner a las ciudades más verdes. Sí, porque más allá de la voluntad está el mantenimiento, ¿no? Recuerdo algunos esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, por partes de medios de comunicación en donde todo el mundo se une, va a plantar el árbol y padrísimo, pero de ahí todo el mundo se va, nadie regresa a asegurarse de que esos árboles crezcan. Fíjate que a nosotros nos pasa mucho. Nosotros somos el vivero más grande en la ciudad que dona árboles a todas las ciudades del Estado, a Mexicali, Rosarito, Tecate. Entonces, nos pasa mucho el fenómeno de que llegan y te dicen, dame mil árboles, ¿sí? ¿Y dónde los va a poner? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Cómo los va a trasladar? Yo creo que un grupo de 16 personas ponen 30, 40 árboles en 8 horas. Entonces, multiplicado por mil, estamos hablando que serían 30 días trabajando constantemente, solamente dedicados a poner árboles. Entonces, la gente a veces se le hace fácil pedir un bonche de arbolitos y llevárselos y cuando les preguntas qué es lo que va a hacer con ellos, ¿no los vamos a sembrar? ¿En dónde? ¿Cómo? Porque también no es algo tan sencillo como nos parece, ¿no? Hay una manera específica de hacer. Tienes que ponerle su cama de tierra especial, le ponemos acerrín, una composta, que tenga el riego adecuado y poderlo mantener. Eso es lo más importante. Entonces, sí te puedo dar el arbolito, pero ¿y luego qué haces con él? Además del tema de los árboles en el parque, también está el tema de los animales. Que se tienen en excelentes condiciones, pero que es costoso mantenerlos. Bueno, los animales ahí lo estamos tratando de manejar con una parte muy importante, que estamos haciendo un área que se llama la hidroponia. Estamos cultivando un forraje hidropónico para poderlo mezclar con un scratch, para los animales de pezuña, que les llaman. Esto es camellos, caballos, llamas, avestruces, borregos, chivos, toda infinidad de animales que tenemos. Estamos buscando nosotros generar nuestro propio alimento y estamos haciendo un proyecto de hidroponia. Tenemos un área sembrada que dentro de un invernadero para poderlo hacerlo con hidroponia, lo cual nos va a la capacidad de alimentar a nuestros animales sin comprar forraje. Y bueno, este proyecto de ley que mencionas, ¿se tiene ya alguna fecha? O sea, no creo que ya estamos en un punto en donde ni nuestros legisladores ni nadie puede oponerse a todo lo que tenga que ver con favorecer el medio ambiente. Yo siento que está en proceso de ser aprobado, de entrar como un paquete. Hay una organización que se llama FUMEC, que es una fundación que trabaja en diferentes estados, incluso en la Ciudad de México, que está impulsando este proyecto. Porque realmente hace falta, muchas veces es muy fácil desmontar un cerro, poner cuatro plantas maquiladoras, y luego, o sea, ¿qué pasó con lo que tenías ahí? Se fue. Aunque te den el permiso de construcción, no te contabilizan los árboles, no contabilizan qué desmontaste. Tú desmontaste la tierra y pusiste cuatro maquiladoras. Eso es el trabajo de la huella de carbono, que estás generando esa área. No estás contaminando para que la gente no piense que es un pago por contaminar. No, es simplemente un pago de qué habría ahí si no estarías tú. Por haber o retirado árboles o impedir que ahí crezcan. Así es, exactamente. ¿Qué hubiera habido ahí? ¿Cuánto hubieras producido de oxígeno? Pues desafortunadamente, no necesariamente muchos árboles, ¿no? Por lo menos lo que vemos, que en donde no hay nada, hay lote baldío, no hay áreas verdes, ¿no? No hay áreas verdes, y entonces estamos buscando fomentar esto. Traemos ahí un programa en el Parque Morelos y en el CINPAP, que se llama Tijuana Crece, en el que estamos buscando esa área de poner, tener áreas verdes. Lo estamos haciendo en trabajo con FUMEC. Tener un propio invernadero para alimentar estas áreas verdes y tener la posibilidad de reforestar áreas que sabemos que pueden ser propensas para ser adoptadas por alguien, para una industria maquiladora, o para un comercio, para una industria, una tienda de autoservicio, llámese lo que se le llame, pero esto provoca huella de carbón. Rodrigo, ¿los panteones municipales también corresponden a tu área? No, los panteones municipales no corresponden. Pertenecen, hay un área, hay una dirección de panteones. Específicamente. Pertenece a la dirección, a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Pues en espera de que se tomen estas decisiones, sabemos de cualquier manera, se está trabajando en mantener los parques temáticos, específicamente el Parque Morelos, que es ahora sí que el pulmón que tenemos en Tijuana. Es lo que queda, como me comentabas, es una parte que queda, son 50 hectáreas, era una extensión muy grande, pero ahora quedan 50 hectáreas, hay que cuidarlas y mantenerlas, que es lo más importante y lo costoso que significa mantener un área verde. Es decir, uno no sabe lo que es hasta que lo vive. Por ejemplo, una bolsa de semilla para 200 metros cuesta 3 mil pesos. Tengo entendido que en algún momento solicitaron a la población ya no llegar al parque con animales porque no cuidaban o no limpiaban. Bien, aquí hay un proyecto que se piensa hacer, hay un área que tenemos que vamos a, vamos no a enrejar, vamos a ponerle una malla para poder permitir el acceso a animales. El problema está en que la gente, y esto invitamos a que respetemos a los demás, porque tú llevas a tu animalito y el animalito hace donde puede, pero tú debes de recogerlo. Y eso es lo más importante. Entonces, mucho fue de esto y otra condición fue que la gente no respetaba el área del zoológico. Nosotros tenemos una norma que realmente nos debería normar zagarpa y profepa en el que no podemos mezclar animales en un área de contingencia. Yo tengo un tigre que puede tener un padecimiento que a lo mejor tú no lo ves, pero tu perrito lo puede atraer. Entonces, hay un sentido de contaminación entre ambos. O bien el perrito trae una enfermedad, la puede transmitir y nos creamos un círculo vicioso ahí con condiciones, que es bien lógico. En ningún zoológico del mundo puedes entrar con mascotas. Y es una tarea cultural. Yo creo que es igual que el tema de la basura. Siempre decimos que la autoridad no recoge la basura. A ver, ¿quién la tiró? Si la autoridad pasó hoy y la basura está fuera de su lugar la semana siguiente, ¿no la tiró la autoridad? ¿Es algo en lo que tenemos que hacer conciencia? Y realmente, yo creo que nuestra frontera y nuestra ciudad sería mucho más fácil, porque tenemos aquí al otro lado que cuando cruzamos preferimos tirar la lata dentro del carro que tirarla afuera. Y realmente cuando venimos aquí a veces no la tiramos dentro del carro, la tiras afuera. Total, estamos en México. Yo creo que eso nos tenemos que empezar a quitar y decir, vamos a hacerlo por lo que tengo aquí enfrente y lo voy a disfrutar. Ahora con el fenómeno del niño, creo que a veces ni siquiera alcanzamos a dimensionar, ¿no? El tirar el refrigerador o dejar las cosas afuera, ni siquiera nos damos cuenta que puede ser una razón tan de riesgo como perder tu vivienda. Puedes crear un dique impresionante con basura y pierdes tu casa, pierdes la calle y pierdes todo. Eso es bien cierto lo que acabas de comentar. Pues muchísimas gracias por tu visita, Rodrigo. Estamos pendientes de lo que sucede en Simpat, director de Simpat, Rodrigo Bustamante.